Un día de otoño al mundo llegué Muy pronto el invierno su frío me dio El tibio verano calentó mi nido Y la primavera adorna con flores nuestro humilde hogar Hoy miro al otoño y lo veo cruel Al ver que las hojas tengan que caer Suena miedo el frío por todos los niños Que en el mundo viven sin tener a nadie Quien les dé calor No sufras que se va el bruto invierno Que te hizo tanto mal Verás que volverán las golondrinas Y pronto reirás Tanto me encanta ver tus ojos Que tu sonrisa da caricias a mi corazón A mi corazón Y amanecer en la festura de tu cuerpo Es la aventura que atrapa a mi ser Que atrapa a mi ser Cuantas noches fuimos prisioneros Mi amor fue todo desde el cielo de los dos He muriagado en tus caricias los ojos de invasión He quedado preso en tu ilusión Música Música Tanto me encanta Cuantas ver la luna Que en las noches se adormecen En tu suave piel En tu suave piel Y amanecer en la frescura de tu cuerpo Es la aventura que atrapa a mi ser Que atrapa a mi ser Cuantas noches fuimos prisioneros Mi amor fue todo desde el cielo de los dos Empeñado en tus caricias los ojos de invasión He quedado preso en tu ilusión Que me dirían si me fuera yo de aquí Y deberían juguetear con el amor Que me dirían si al saber todo el pasado Te mirara indiferente por hacer sufrir así Mi corazón que te llora por las noches Y te reclama cada instante del calor Que me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado dejaría un gran amor Que me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado dejaría un gran amor Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Y en mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo Y en mil caminos te llevaré Mi corazón que te llora por las noches Y te reclama cada instante del calor Que me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado dejaría un gran amor Que me dirían si después de tanto tiempo Me marchara de tu lado dejaría un gran amor Lejos, lejos, lejos de ti Lejos, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo En mil caminos te llevaré Lejos, lejos de ti Lejos, lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo En mil caminos te llevaré Lejos, lejos, lejos de ti Lejos, lejos de ti Lejos, lejos de ti Lejos me marcharé Y aunque no estés conmigo En mil caminos te llevaré Gracias.